Y se vale sobar Vamos a pasear al parque donde te conocí Para recordar aquel día tan feliz Estaban cayendo gotitas de chipi chipi Y entre los jardines de pronto te vi De pronto te vi y te acompañé Nacía un romance De pronto te vi y te acompañé Nació nuestro amor Vamos a pasear al parque donde te conocí Para recordar aquel día tan feliz Estaban cayendo gotitas de chipi chipi Y entre los jardines de pronto te vi De pronto te vi y te acompañé Nacía un romance De pronto te vi y te acompañé Nacía un romance Nacía un romance Nacía un romance Nacía un romance Y échale ganas, Luis Laceca Estás pendiente De pronto te vi y te acompañé Nacía un romance De pronto te vi y te acompañé Nació nuestro amor